Al fin regresamos a los top y que mejor que iniciar con este, así que en esta ocasión conoceremos a los 10 mejores ninja médico, y antes de comenzar aclaro que Naruto no estará porque no es un ninja médico en si, ahora me van a decir que el salvó a CJ sensei y que no se que, pues déjame decirles que lo salvó mediante el jutsu creación de todas las cosas, que es un jutsu que Hagoromo utilizaba y con ese mismo jutsu creó un ojo para Kakashi, también les comento que Hashirama tampoco estará, creo que las razones son obvias, el no es un ninja médico, y como dato final les comento que tomará en cuenta personajes que salen en novelas y será algo general, ya ven que el ninjutsu médico no solo se usa para la sanación, sino también de manera ofensiva, para crear drogas, etc, etc. Para iniciar el video tenemos a un miembro de Anbu, Taiji, mejor conocida como la discípula de Biwako, es una kunoichi que estaba dentro de las filas de Anbu y que sobresalía en el arte médico, y antes de que me digan que si de donde saco la información, pues déjame decirles que proviene del cuarto de Itabu, su perfil dice lo siguiente, ella es la discípula de Biwako y un amo que sobresalía en el arte médico, estuvo presente en el parto de Kushina y presenció en el nacimiento de Naruto, por el simple hecho de haber sido discípula de Biwako merece entrar al top, porque para los que no sabían, Biwako Sarutobi es una genia en el arte médico y obviamente la verán más adelante, además, Taiji fue elegida para estar durante el parto de Kushina, creo que los hechos hablan por sí solos. En el puesto número 10, sí, el anterior fue el 11 porque no quería sacar a Taiji del top, en el puesto número 10 tenemos a la abuela Chiyu que mostró tener un gran conocimiento en el campo médico, y sobre todo al haber creado el jutsu, reencarnación de la propia vida, así es, me refiero al jutsu que usó para revivir a Gaara, lo curioso de esta técnica es que también se puede usar en personas que no están muertas y sirve para sanar heridas a mayor escala, así que por el simple hecho de haber creado semejante jutsu, entra al top. En el puesto número 9 empezamos con el primer personaje de novela, Magire. Magire es un personaje de Sakura Hiden y es un ninja médico de alto nivel que estaba dentro de Anbu, el mayor logro que tuvo fue que estuvo a cargo de un centro de investigación clandestino, en este centro de investigación se producían drogas y medicamentos todos los días, y bajo el mando de Magire fueron capaces de producir la droga bestia con cola, mediante esta droga las personas eran cubiertas por un manto de chakra color morado, y también les empezaban a salir colas, es como si fuesen un Jin Yuriki, si se preguntan cómo le hizo, simplemente sacó fragmentos del suelo donde Naruto y Sasuke pelearon, gracias a esto lograron sacar sangre y tejidos de ellos, y así es como sacaron el chakra de Kurama y crearon estas cápsulas que multiplican la fuerza de la persona, cabe mencionar que Shishune sabía perfectamente que Magire era un médico de alto nivel, y también tenía el aspecto de ser alguien muy inteligente, cabe destacar que Magire también podía crear venenos y antídotos para estos. En el puesto número 8 tenemos a un personaje poco conocido, Biwako Sarutobi, mejor conocida como la esposa de Hiruzen, era una persona que destacaba en el arte médico, es cierto que casi no salió pero el cuarto de Iktabu revela que era una genia en el arte médico, su perfil dice lo siguiente, es una brillante ninja médico y la esposa de Hiruzen, ella estuvo presente en el parto de Kushina y murió a manos de Obito, creo que por el simple hecho de ser la encargada del parto de Kushina, es suficiente para estar en este puesto, además de que era de Rangu Youni y la maestra de talle en lo médico. En el puesto número 7 tenemos a una persona que llegó a ser jefe del cuerpo médico de Konoha, Nono Yakushi, mejor conocida como la madre adoptiva de Kabuto, era la capitana del cuerpo médico de Konoha, por el simple hecho de haber tenido ese rango merece estar en este puesto, además de forma indirecta fue elogiada por Kakashi, que comentó que Kabuto era buen médico gracias a su madre adoptiva, por otra parte parece que era muy diestra en muchos campos ya que el mismísimo Danzo lo dijo, En el puesto número 6 tenemos a una mujer que fue entrenada por uno de los mejores ninja médicos de toda la historia, estoy hablando de Shizune, creo que su nombre habla por sí solo pero de todas formas mencionaremos algunos de sus logros, para empezar, el haber sido la capitana de la división médica durante la cuarta guerra es un logro que pocos alcanzan, por otra parte fue la persona que encabezó el tratamiento para salvarle la vida a Neji, también fue la encargada de realizarle una autopsia a uno de los cuerpos de Pain, y finalmente tenemos el jutsu de la niebla venenosa, este jutsu solo puede ser usado por todos aquellos que son buenos en el arte médico, muy pronto haré un video sobre ello. Al fin llegamos a la mitad y seguramente algunos se están preguntando dónde está Rin, a mi punto de vista no entra al top, es cierto que era muy buena y que a una edad muy corta fue capaz de realizar un trasplante de ojo, pero estoy seguro que los personajes que puse en el top pueden hacer lo que ella hizo e incluso con los ojos cerrados, tampoco estoy diciendo que era pésima en lo médico, pero se supone que los tops se hacen tomando en cuenta el máximo poder alcanzado, y como ella murió a una edad muy corta pues no avanzó mucho, así que si hubiese vivido más tiempo, sin duda alguna habría superado a muchísimos, así que estoy seguro de que Taji, Chiyo, Magire, Biwaku y la jefa del grupo médico superan a una Rin que murió a una edad muy corta, y que no tenía muchos conocimientos como estos personajes. En el puesto número 5 tenemos a Shin Uchiha, un ninja médico que es capaz de operarse a sí mismo y de clonarse, la verdad no voy a entrar en detalles porque actualmente está la animación del Gaiden, y hay mucha gente a la que no le gustan los spoilers, así que no voy a decir mucho, pero la gente que ya vio el Gaiden estará de acuerdo conmigo. En el puesto número 4 tenemos a un shinobi desconocido, un shinobi que utilizó el ninjutsu médico para someter a las personas, y que según palabras de Orochimaru, es un médico que está al nivel de Kabuto, Oyashiro en, sí, estoy hablando del personaje de Sasuke Shinden. En la novela hay una escena donde Orochimaru nota a Sasuke en las peleas del coliseo, y Sasuke se enoja y le dice que si no bastaba con buscarlo, y Orochimaru responde lo siguiente, Oyashiro es un hombre precavido, así que si no puede saber dónde está, él es un ninja médico, es una buena suposición decir que está al nivel de Kabuto, él puede borrar no solo su apariencia sino también su olor. Para las personas que vieron la animación de Sasuke, posiblemente no recuerden esta frase, el motivo es que la omitieron cuando animaron esta escena, además, Oyashiro afirma que usó el ninjutsu médico para someter a gente rebelde, así que lo dejaremos en este lugar porque no sabemos mucho de él. En la posición de bronce tenemos a Sakura, y antes de que empiecen a decirme que ella tiene que ser la primera, les pido que se esperen hasta el final del video porque el primer lugar no se puede discutir, hay argumentos. Ahora regresemos con Sakura y sus logros. Para empezar, es alguien que sabe sobre venenos porque fue capaz de crear un antídoto para salvar a Kankuru del veneno de Sasori, y según Sasori incluso hasta él necesitaría las medidas exactas para poder crearlo, lo que lo convierte en un gran mérito. Por otra parte, según la novela de Sakura, ella fundó una clínica de salud mental para niños, y el personal que trabaja en esa clínica fue entrenado especialmente por Sakura. Por otro lado, fue capaz de dominar el Byakugou no Jutsu en edad muy corta, y sé que habrá gente que me va a decir que a Tsunade le costó muchísimo tiempo, pero crear y aprender son cosas diferentes, pero eso no le quita el crédito de que fue capaz de aprenderlo con tan solo 16 años, algo que ni siquiera Shizune es capaz de hacer. Y ya para finalizar, tenemos la hazaña donde logra mantener con vida a Naruto, y por cierto, también es buena creando drogas y sustancias, recordemos la parte donde duerme a Kiba, a Rock Lee, etc, etc. En la posición de plata tenemos al médico que posiblemente sea el más conocido de todo el mundo shinobi, Tsunade Senju, Tsunade se hizo famosa por sus grandes conocimientos y habilidades en el arte médico, durante la segunda guerra shinobi, Tsunade fue la única persona que pudo crear antídotos para los venenos de la abuela Chiyo, por otra parte, fue la persona que creó el Byakugou no Jutsu, que es un Jutsu que permite regenerarte sin tener que hacer sellos de mano, tampoco se nos vaya a olvidar cuando curó a Rock Lee, también cuando curó a Kakashi y a Sasuke que habían recibido un Tsukuyomi y que tenían daños psicológicos, así como este hay mucha más información sobre Tsunade, pero no quiero que el vídeo sea tan largo, así que aquí la dejamos. Como ya se imaginan Kabuto se lleva la posición de oro, vamos a empezar con la información fuerte, en primer lugar Tsunade dice claramente que Kabuto es mejor que ella en ciertos aspectos, que ni siquiera cuando estuve en su mejor momento lo supera, en el manga 164 Tsunade dice lo siguiente, este niño no es un ninja médico ordinario, sus técnicas, instintos e ingenios sobrepasan los míos incluso cuando estuve en mi mejor momento. El siguiente es un dato que William Castillo comentó en mi página y que a mí se me había pasado por completo, en el manga 311 que se ubica después de la mini batalla que tuvieron contra Sasuke, si, me refiero a su primer encuentro en Naruto Shippuden, bueno pues en ese momento se dieron cuenta de que Sasuke se hizo muy fuerte y Sakura comenta lo siguiente, desde mi punto de vista el ritmo de maduración de Sasuke no es ordinario, y de acuerdo con Lady Tsunade es posible que estén aumentando su entrenamiento con drogas y jutsus prohibidos, cortesía de Kabuto, me doy cuenta de que no hay libros que puedan ayudarnos a comprender la mentalidad de quienes realizan pruebas con seres humanos, con esta información queda más que claro que Kabuto tiene mucha ventaja porque él hacía pruebas con seres humanos, la medicina prohibida te ahorra muchísimos años de investigación, ahora me van a comentar, entonces por qué Orochimaru buscó a Tsunade para curar sus brazos, quizás solamente querían ver si ella podía hacerlo, es tal como dice Williams, en ningún momento se establece que efectivamente podía curarlos, y ya para finalizar, Kabuto es muy bueno usando el ninjutsu médico de manera ofensiva, y su escalpelo de chakra es el vivo ejemplo, solo me queda decir que Kabuto era muy bueno creando drogas y medicamentos, por ejemplo creó el suero de la verdad, creó un medicamento que ayuda a suprimir el poder del Mokuton, etc, etc, sin duda alguna el mejor médico de todos, les comento que tengo más de un año que no hacía tops, así que espero que esté bueno.